Silvio Durán está rogándole a ustedes, oigan esto, perremeístas, que se pongan de acuerdo para entregar eso, que él no quiere estar ahí ya, que él es del PLD, y como él es del PLD, él no quiere estar ahí, entonces él está esperando la persona que lo va a desplazar ahí, vamos a ver señor director, vamos a rodar las imágenes, de parte de lo que dice Silvio Durán, adelante. Que completen ya el decreto de Corazán, realmente yo me debo a un partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, y entiendo que esto le corresponde a ello, y por lo tanto estoy pidiendo de manera formal que manden el director y que se pongan de acuerdo para colocar una persona que cumpla con las leyes de Corazán. Hay que tener mucho cuidado, no se vaya y se enoje Silvio Durán, ahora, y deje eso botado. Sí, porque ahora sí, o sea que nosotros que todos los días, levantamos y nos damos tres golpes en el pecho para pedir que se fuera Silvio Durán, porque cada vez que nos íbamos a bañar, que había problemas con el agua, que no manden el agua, que la mafia del agua, que unos camiones ahí, que haciendo un negocio con el agua, y ahora, él dice que no, que ya que él no quiere, que lo traten bien, que no le vayan a hacer nada para que él no se vaya a molestar, y vaya a dejar el cargo solo. Ay, 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 ay. Porque hay una disputa. No, hay que ver cosas, señor. No, pero eso son, eso da risa. Sí, da risa. Porque los santiagueros desde hace muchísimo tiempo están pidiendo a gritos. Que se vaya a Silvio. Y sobre todo la gente de Bellavista. No, no. Que han sufrido con la explosión de la tubería y todo eso. El conflicto ha sufrido. Entonces, como una especie como de... Sí, de... De maldad sería. Será como maldad. Bueno, vamos a dejar un día empezar. Vamos a dejarle a Silvio ahí. Entonces Silvio ahora está haciendo bullying con nosotros. Sí, sí.